Saludos, bienvenido, bienvenida al análisis teológico de la verdadera teología. Los 24 ancianos hombres glorificados. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, bienvenido, bienvenida al análisis teológico de la verdadera teología. Los 24 ancianos hombres glorificados. ¿Es así? Ha rondado ciertos vientos de doctrina enseñando erróneamente que los 24 ancianos son ángeles y utilizan un par de citas para afianzarse al error. Sin embargo, vamos a presentar este tema con Biblia en mano y vamos a presentar desde el ángulo del libro de Apocalipsis donde se encuentran todos los libros de la Biblia. presentaremos 12 referencias apocalípticas que presentan a los 24 ancianos como hombres glorificados, no como angelitos con alas glorificados, no. Sino que 24 ancianos hombres glorificados, no ángeles. Empecemos con la primera referencia de las 12. Número 1, Apocalipsis 4, el verso 4, 24 ancianos, hace mención. Número 2, Apocalipsis 4, el verso 10, 24 ancianos. Número 3, Apocalipsis 5, el verso 5, y uno de los ancianos. Número 4, Apocalipsis 5, el verso 6, y en medio de los ancianos. Número 5, Apocalipsis capítulo 5, el verso 8. Número 8, los 24 ancianos. Número 6, Apocalipsis capítulo 5, el verso 11, los ancianos. Número 7, Apocalipsis 5, el verso 14, y los 24 ancianos. Número 8, Apocalipsis capítulo 7, el verso 11, Número 9, Apocalipsis capítulo 7, el verso 13, uno de los ancianos. Número 10, Apocalipsis 11, verso 16, los 24 ancianos. Número 11, Apocalipsis 14, el verso 3, los 24 ancianos. Y finalmente, el número 12, Apocalipsis 19, el verso 4, los 24 ancianos. Preguntamos, Pastor Enoch Martín, ¿y por qué 12 exactamente referencias en el último libro de la Biblia, en la revelación? Porque justamente es una revelación de la verdad, no del error. El 12 es número de autoridad. El 12, en este caso, 12 referencias, nos indica lo que Dios utilizó en el pasado. Pero antes de ello, tengo que decirte que los 24 ancianos, por primera vez, son mencionados en Apocalipsis 4. Y continúa su mención en Apocalipsis 5 y en los otros capítulos que ya he dicho. Los 24 ancianos, un número, 24. Si lo dividimos entre 2, es 12. Por eso, tenemos 12 de este lado y 12 de este lado. 12 más 12 igual 24. Por eso es que son exactamente 12 referencias apocalípticas en Apocalipsis. Y mostraré que en el Antiguo Testamento, en el pasado, Dios utilizó a 12 patriarcas. Y te voy a dar la referencia bíblica. Tenemos Génesis 35, el verso 22 al verso 26. Ahí están los 12 patriarcas. Impresionante. Pero la historia ahí no se acaba. Venimos ahora al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, tenemos a 12 apóstoles. Y eso está registrado en Mateo capítulo 10, del verso 1 al verso 4. Tanto, ojo, los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento fueron hombres. ¡Hombres! Enfatizo, ¡hombres! Y en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles fueron ¡hombres! ¡Sí, hombres! ¡No ángeles! 12 en el Antiguo Testamento, 12 en el Nuevo, 12 más 12, ¡24! Estoy diciendo que los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¡No, no, no! No estamos diciendo eso. Sencillamente estamos mostrando el número que Dios ha utilizado en el pasado y en el presente. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 12 más 12, ¡24! Haciendo referencia a hombres, ¡24 hombres! ¡Wow! En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra. Y la palabra de Dios que te animará. Enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Mikeas 6-9. Tengo algo impresionante para revelarte en esta ocasión. Gracias por estar aquí con nosotros. En el análisis de la verdadera teología. De los 12 versículos, única y exclusivamente, en 6 de ellos se menciona directamente 24 ancianos. En otras referencias dice uno de los ancianos o dice los ancianos. Pero solamente en 6 referencias de Apocalipsis dice 24 ancianos. ¡6! Aquí Dios, a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, nos ha mostrado esta grandísima revelación. Contemos y mostremos las 6 referencias. Número 1, Apocalipsis 4-4, 24 ancianos. Número 2, Apocalipsis 4, el verso 10, 24 ancianos. Y número 3, Apocalipsis 5, el verso 8, los 24 ancianos. Y número 4, Apocalipsis 5, el verso 14, y los 24 ancianos. Y número 5, Apocalipsis 11, el verso 16, los 24 ancianos. Y finalmente, el número 6, Apocalipsis 19, el verso 4, los 24 ancianos. De las 12 referencias, solo 6 dicen directamente 24 ancianos. ¿Por qué 6 referencias? El número 6. Porque el número 6 es número de hombre, no de ángel. Te lo pruebo y tú lo sabes. En Génesis, el capítulo 1, el verso 27. Creó pues Dios al hombre. ¿A quién? Al hombre. A imagen suya. ¿En qué día? Génesis 1, verso 31. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Sexto día. El número 6. El día número 6. Fue creado el hombre. ¿Cuántas referencias en Apocalipsis hay que dice directamente los 24 ancianos? Hay 6. ¿Por qué? Porque el 6 es número de hombre y no de ángel. Los 24 ancianos, 12 aquí, hombres glorificados. Y 12 aquí, hombres glorificados. 12 más 12, son 24 hombres que están en el escenario del juicio. Aquí tenemos a Dios el Padre con el libro de los siete sellos. Tenemos al Cordero como inmolado a Cristo. Tenemos las cuatro bestias. El rostro de león, de becerro, de hombre y de águila en vuelo. Es un escenario de juicio. Es el juicio investigador de los muertos. Daniel 8, 14 muestra el fin de los 2300 años. El martes 22 de octubre de 1844 empezó juicio en el santuario celestial. Este es el escenario. Los 24 ancianos son hombres glorificados, experimentados en este mundo. Que enfrentaron el pecado y lo vencieron. Ellos y solo ellos pueden estar en el escenario del juicio ayudando. En el juicio al juez y al abogado. A Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Porque los humanos han experimentado lo duro que es soportar y vencer el pecado. Ellos son 24 ancianos hombres glorificados. Escribamos en los comentarios esta perfección y esta realidad, esta pura verdad. Escribamos, los 24 ancianos son hombres glorificados. Los 24 ancianos son hombres glorificados. Una vez más, ahí en los comentarios vamos, los 24 ancianos son hombres glorificados. Pastor Enoch Martín, queremos más sobre la escena del juicio. En la descripción del video y en el primer comentario colocaré el enlace de la explicación de la escena del juicio. Donde entran en función los 24 ancianos hombres glorificados. Gracias por haberme acompañado. Reacciona, comenta y comparte. Compartiendo ayudas y demuestras tu gratitud al esfuerzo que hacemos diariamente en favor tuyo y del resto del pueblo. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del monte Sion. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI, te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético. Con el autor, Pastor Enoch Martín. Donde se explica todo el libro de Apocalipsis. Que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético. Donde explicamos capítulo por capítulo. De dicho libro profético. El testimonio de Jesús. 100% bíblico. Que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp. Más 502-42-29-77-86. Recuerda, no es vendido. Es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín. Suscríbete. Dale click en el botón rojo donde dice suscribirse. Y también click a la campanita donde dice todas. Para que te llegue todas las notificaciones. Cada vez que tu servidor suba video nuevo. Y así estarás actualizado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.